Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un video más aquí de la tía Rosa. Y pues, bienvenidos también aquí a mi cocina. Por aquí ando preparando un chilito. Voy a preparar. Estoy asando los, miren, unos tomatitos milperos. Mmm, el chilito va a estar delicioso. Y pues, antes que nada, por ahí espero que todos estén bien. Que todos estén de lo mejor. Y pues vamos a ver qué les podemos compartir en este video. Vamos a tratar ahí. Mis planes son de ir un ratito a la milpa de Santiago. A ver qué podemos grabar por allá. A ver cómo está el maíz. A ver si de casualidad nos encontramos un elote. Hasta para un cocido. No creo, pero vamos a buscar. Y pues, a ver, ahí amaneció fresquecito. Así que a Cheney se le pegaron las cobijas. Dijo que no tenía ganas de hacer ejercicio. Solamente tenía ganas de tomarse un café calientito. Con una de pan ranchero. Bueno, nos vemos en un ratito. Vamos a ir para中. Vamos a ir. Vamos a ir. Bien, por ya se encuentra ya Chetty desayunando No crean que se le duerme el gallo También por ahí tiene la escoba Por ahí tiene el corte Donde anda limpiando Pero lo primero es lo primero Y lo primero es que ahí Se vació su vaso de la licuadora Lleno de Se hizo su chocomil Bueno, pero también me preparó el mío, miren Por aquí está Por ahí tengo el mandado Que vino el frutero muy temprano Y pues por aquí estoy preparando mi chile de morcajete Miren que sabroso Ya me falta poquito Todavía tenemos un desorden por aquí Porque Ando preparando primero el almuerzo Pero ahí está el mandado Es lo más rico, miren Por ahí me quedaron unos chilitos Y ahí está mi vasito que me arrimó Chetty Miren, también tengo por aquí unos tomatitos Miren, es que los tengo en agua para lavarlos y guardarlos en los congeladores de los refrigeradores Para cuando vengan los norteños Prepararles unas Un chilito de morcajete Bien sabroso A mi mamá siempre le gustaba tener su congelador con tomatillo Chiles de esos de mata Ah, también unas bolsitas de frijol así fresco Un chepos Que no faltara Para cuando llegaban sus hijos Ella les tenía todo Les tenía todo listo ahí en el congelador Y pues así Así soy yo El año pasado también por ahí me guardé unos tomates Ya después estuve con el así haciendo un chilito de vez en cuando Es bien bonito este Miren todo lo que Ay, ay, ay Se van, se van Bueno, pues ahorita los voy a lavar para guardarlos ya Porque ya tenemos días que los limpiamos Y ahorita este Rubí les puso el agua para que se estuvieran lavando Pero yo creo que ya están listos Ya por ahí andamos todas haciendo una cosa Otras, otras Miren por aquí Rubí se puso a limpiar el El portal Por ahí están los cotorritos Yo pienso que han de tener hambre Por, bueno De hecho ellos son muy cantadores Pues vamos a seguir preparando el almuerzo Porque el tiempo va corriendo Y la tripa empieza a hacer ruido Bueno, miren ya los Embolse, miren Unas Son grandes las bolsitas Pero se que de acá no se ven Andale Otra Otra más Otra más Otra más Y otra más Y salieron seis bolsitas de tomatitos Miren, así que ya estos van para el congelador Y ya de ahí pues estoy sacando ya poquitos Voy a encargarle a las muchachas otro poquito Así que si alguien gusta tomatitos Comprar tomatitos Las muchachas son de piedras anchas Las de mi madrina blanca cosechan demasiados tomates Miren por aquí Yulia anda enseñando a Yoeli a caminar Vamos a ver qué pasitos da Yoeli A ver Yoeli Están muy cortitos No se vale A ver, vamos de acá Yoeli Ven Venga mi niña No Voy allá para allá Para acá tabuela Yoeli, ven Machío Machío Ay, que le arranca la nariz Ay, que, que Por aquí tenemos a Michelle Hola Michelle Ángelo Hola mi niña También está por aquí Almita Hola Y no podía faltar No se las había presentado ahora, verdad Porque se acaba de levantar Por ahí va Yulia Hola Y Cheney Cheney me sorprende cada día más Cada día Ella trae una energía Ah, voy a aprovechar para enseñarles mis almohadones Que ya están listos, miren 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 qué chulo Tototes Dijo un señor aquí del rancho Miren Ahora que ya los tenga listos Que los mande a arreglar Se los voy a Les voy a grabar ahí Los Tengo como seis pares Hermosos Y por ahí está Ángelo Ángelo Bueno, miren Ya llegamos a la siembra de Santiago Pensamos si vamos a llevar este Elotes Lo que vamos a llevar va a ser maíz Para hacer unas tortillas De maíz Nuevo Bien Deliciosas Ay A ver si no nos cae su hermano De mi cuñada Hasta nos da un este Que escopetas Bendito sea Dios Que Que tienen una siembra Miren Frijol No sé si aquí no le No sembraron O más para adelante Miren De veras nos dijeron Y vayan por unos elotes Mañana Mañana Y ese mañana Hasta hoy se llegó Pero entonces Lo que vamos a Lo que vamos a llevar Va a ser maíz Para hacer unos Unas tortillitas No digo que gorditas Porque yo no sé Pero ya no tardan En hacer las gorditas De maíz fresco Que están deliciosas Muy sabrosas Por allá Está Michelle Juliet Y Angie Que también nos acompañan Yo las traía Ahorita nos vamos a hacer Un atatema de elotes Ahí en el campo Bueno Ni para un esquite Miren Acabo de cortar Todas estas mazorcas Con la ayuda De Juliet Y de mi mamá Amaco Date la gorra Miren ¿Dónde está Ángela? Ángela También nos anduvo Ayudando a cortar Mazorcas ¿Verdad niña? Vamos a hacer Unas tortillas O unas gorditas Lo que no va a salir Va a ser un istamal Nomás Ya como si era Porque ya no estoy En el maíz Con eso Dicen que nadie sabe Para quien trabaja Y luego con las espinas Anji Vente adelante Niña Me imaginaba Diferente Mira lo que está Mi mamá ¿Qué es? Te veo Es una Es estira Yo dije ¿Qué es eso? Ya está todo seco Casi ¿Ya cortó? Ya Ya nos vinimos A otra orilla Del mar Del mar De la milpa Mira Se acabaron Los celotes Pero ya no alcanzamos Celotes ¿Qué se ve para allá? Se ve un poquitito Oscuro No Miren Está todo seco En las hierbas Estas En los celotes Ahí está uno Trajimos mayonesa Limón Y tajín Y ya no alcanzamos Mira Mi mamá está pidiendo Dinero Pero estaba en copa Él dice Ángela Dice el billete Que pidió Pero estaba en copa Él dice Para comprar Las busgueras No pero Mentira Mentira Hasta Angie Vinía preparada Para asar elotes Miren Encuentra A la niña Para Bueno De verdad Que me quedo Sorprendida Bueno Si también Ya estamos A finales De noviembre ¿Verdad? Ay De veras Perdón Ven Les digo Que no ando bien Estamos A finales De octubre Ya casi Bueno Si también Pues ya Como iba a haber Elotes Creo que la tierra Se anda media distanteada Anda fuera de canal Entonces No pasa nada Nos vamos a A desgranar El maíz Para poner el istamal Y preparar Unas ricas Tortillitas De maíz Nuevo Nos va a hacer Falta el frijol ¿Cómo se pasa? Andamos grabando Miren Por allá Vechura Vechura No pierde Tiempo Ya nos quería Regañar Le puse Un alto Me va a prestar Empezar el carro Te lo voy a prestar Siguiendo la curva Ay Ya que me lo vas a Pero me lo voy a dar Hasta el rancho Y yo Hasta la escuela O ahí por un trato Te arrozo Oye pues Mi mamá Natalia ya está Miren Ahora Rubín Vamos a Nos hizo de comer Donitas Ahora vamos a Comer Donitas Miren ¿Dónde están? Y acá lleva Unas Miren Se ve todo oscuro Ay sí Pero miren Qué bonitas No se ve nada Espérate Me tira Con la luz Aquí están Todos comiendo Miren Y con arroz Y fijoles Este Natalia también Les está ayudando Miren Vamos a ver Cómo va la obra Por ahí andan ya Los trabajadores Casi alistándose Para el lonche Hola Yarixa Es muy puntual Ya vino a traerle El lonche A su papi Miren Hoy madrugué a lavar mis plantitas Bueno se les nota mucho Pero sí porque ya estaban Tristecitas Madrugué a las 7 de la mañana Ya les andaba dando su baño Por cierto que ahora los pajaritos están muy silencitos Será que ocupan ya que los Que les cante las mañanitas Buenos días Tengan todos ustedes Este pues Bien Hoy es viernes No se les olvide Viernes y el cuerpo lo sabe No pues ahí para todos Bendiciones Ahí para todos mis seguidores Este tengo un saludo por ahí De una niña Quiere que le mande saludos Me habló anoche Me mandó mensajes Hay saludos muy especiales para ti Paloma Permítanme un poquito La tía Rosa ya se me moría Ya no le sirve Entonces Vamos a mandarle por ahí Saludos a Paloma Ramírez Bueno Paloma Ramírez Gracias Dices que miras mis videos Muchas gracias Ahí saludos también para toda tu familia Bendiciones Y pues ya sabes Aquí estamos Y de verdad Gracias por el apoyo Me da gusto Que ya gente aquí Del Pilar Se empiece pues ahí A reportar A mandarme Un que otro comentario Por ahí También les hago saber Que las rifas Del cobertor y la colcha Se va a llevar a cabo El 28 de octubre El día de San Juditas Así que Recenle a San Juditas Para que se lleven el premio ¿Qué tal que si les toca doble? Por ahí Camila Alía Quiero que estén al pendiente 28 de octubre Se estará rifando por la tarde El cobertor Y la colcha Suerte para todos Y todavía hay boletos Y pues va a ser Es todo lo que les voy a compartir En este video Este Yo pensaba compartirles Por ahí un atatema De lotes Pero ustedes van a ver Que pues no Ya se fue la temporada De lotes Pero gracias a Dios La cosecha Va a estar Buena Por ahí ya les grabé Y pues este El día también Que les Que les Que yo haga mis tortillitas De maíz nuevo Claro que les voy a compartir También ese video Pues ya saben Para los que son nuevos En mi canal Soy la tía rosa Y pues no se les olvide Darle like Y activar la campanita Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!